Son las 9 y 6 minutos de la mañana, continuamos ya en la segunda hora de ampliación de noticias. Vamos a conversar ahora con el congresista Juan Pari. Bienvenido congresista, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y creo que hoy es un día muy importante para el país. Efectivamente. Hoy día es el día del trabajo. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos y también un conjunto de preocupaciones para todos, porque hay que trabajar mucho para que en el país haya un trabajo decente. Bueno, usted justamente es integrante de la Comisión de Trabajo del Congreso de la República, es presidente de la Comisión de Trabajo y actual miembro excesitorio de la misma. Y hemos estado ahora con don Mario Guamán, que señalaba que en verdad sentía él que el gobierno no estaba cumpliendo con lo que prometió y que en consecuencia habían pendientes muchos temas relacionados con la normativa y la protección al trabajo y lograr pues finalmente que los trabajadores del Perú superen esta situación de desigualdad en la que se encuentra un grupo grande de ellos. A ver, cuéntenos un poco ya desde la perspectiva del Congreso, ¿qué es lo que se ha avanzado? ¿Qué es lo que falta realizar para apoyar al trabajador peruano? Yo sé que las expectativas son muy grandes. Cuando ganó Yanta, las expectativas de los trabajadores, obviamente, son mostradas por un conjunto de preocupaciones. Cuando yo fui presidente de la Comisión de Trabajo, hubo una norma presentada y apoyada, inclusive por la CGTP, que fue la ley de seguridad en el trabajo. Y esa ley fue aprobada a fines de la legislatura del gobierno anterior y promulgada en el presente gobierno. Y es una ley sumamente importante porque empieza a garantizar la calidad del trabajo, empieza a dar instrumentos, no solamente para ver el tema de fiscalizar las situaciones laborales, de cómo están las condiciones laborales en términos de seguridad y salud, y también ver los elementos de encuentro en que debe tener los trabajadores. Es un avance, por supuesto, notable, pero el presidente de la CGTP, Mario Guamán, dice que eso no es suficiente. Eso fue un primer, digamos, gesto, nada más, dice, de este gobierno, pero que luego les ha dado la espalda, porque dice, claro, tenía muchas expectativas respecto al gobierno de Yanta Humala, pero que dice que apenas ha conversado con ellos, con los trabajadores, hora y media, y que en realidad no ha salido nada más. Por ejemplo, la ley general del trabajo, que todavía no sale. Sí, la ley general del trabajo es una responsabilidad del Congreso, más que del Ejecutivo. Pero hay una coordinación, por supuesto. Claro, yo entiendo perfectamente la preocupación de Mario Guamán. Junto a la estabilidad jurídica que se da al capital, hay que dar estabilidad jurídica también al otro factor que es importante, en la generación de valor, que es el trabajo. Entonces, lamentablemente, en el país todavía existe un archipiélago de normas y a veces muchas contradictorias, y que no construyen una estabilidad jurídica para el trabajador. Se está en ese proceso. Yo creo que uno de los elementos fundamentales que se está trabajando es lo que, sincerar, por ejemplo, el asunto de las remuneraciones. Porque en todo este periodo ha habido una especie de ocultamiento de cómo está la composición de remuneraciones. Aparecía una remuneración nominal, pero, sin embargo, nada pensionable. Y creo que ese es un elemento fundamental que está debatiéndose, tanto en el servicio civil y creo que en el magisterio también, que los trabajadores en el sector magisterio igual no tenían claro y sincerado sus ingresos. Y entonces aparecían montos irrisibles como básico y, sin embargo, no era nada pensionable en el término de corto plazo, si se recibía un ingreso nominal... Eso en la actividad pública y privada. Así es, así es. Entonces, ese es un tema que, de verdad... La actividad pública será, señor congresista. En la actividad privada, no. En la actividad pública por el tema de que los sueldos, efectivamente, hay un tema nominal y uno que se recibe. Sí, sí. Por el tema, justamente, de las distorsiones que han existido en el sector público, como era la cédula viva. Así es. O sea, obviamente que esto se nota en la actividad pública. Pero en el sector privado hay otra preocupación que es fundamental y que es importante decirlo, ¿no? Y la informalidad en el trabajo. Son cerca del 70% de peruanos, o sea, de la población económicamente activa, que busca su chamba como puede. ¿Sí? No está... Pero eso ya no es aquella privada, es sobrevivencia. Sí, sí, pero... Es una ausencia de leyes, de normas y de una política bien llevada. Es sobrevivencia de familias que, desde el punto de vista privado, porque, al final de cuentas, son privados también. Que hacen su negocio por acá, su negocio por allá, emprendimientos informales por uno y otro lado. Que ese es un tema que hay que superar, porque... Y ahí, sí, efectivamente, hay ausencia de leyes que hay que empezar a construir y debatir en el país. Es parte de nuestra responsabilidad y responsabilidad de toda la clase política de cómo es de que superamos este problema tan fuerte. Porque estamos hablando de un 30% de trabajo formal y estamos hablando de un 70% de... ¿Pero es la clase política la que va a solucionar ese tema? No, no. No lo creo, ¿no? No, no. Es como generamos inversiones en el país, como generamos un marco. Por eso, cuando digo, hay que buscar equilibrio entre lo que es la política de inversiones con la política laboral. ¿La ley laboral es muy restrictiva, que pone muchos corsés y, por tanto, el sitio privado no le gusta implementarla, que de repente hay que flexibilizarla aún más en contra de lo que justamente piden los trabajadores formales? No creo. Yo creo que hay que buscar... A ver, siempre se ha tratado de debatir en que si se flexibiliza o si es restrictivo en términos laborales. Yo creo que los dos elementos llevados al extremo no ayudan. Porque si hay una total flexibilización, obviamente que el riesgo de quedarse sin trabajo, el riesgo de ser despedido, el riesgo de no tener una situación pensionable, eso es de mucha preocupación. Pero si se llega al otro extremo, ¿sí? Es peligroso también. Es peligroso. Porque hay actividades que son de corto plazo, hay actividades que reflejan una determinada campaña, entonces necesitas una mayor flexibilización. Y eso es importante, porque si no... Ser rígido o ser flexible al extremo no es bueno. Hay que buscar puntos de equilibrio. ¿Cuándo cree usted, entonces, que podrá darse este tema? Por lo menos ya no con un saludo a la bandera, sino porque es urgente y necesario la ley general del trabajo. Bueno, ese sí es un tema de suma preocupación. Yo, cuando era presidente de la Comisión de Trabajo, hicimos varias audiencias públicas en relación al tema. Hubieron bastantes puntos de vista en relación a la situación, puntos de vista trabajados, se avanzó bastante a nivel del Consejo Nacional del Trabajo, había puntos de encuentro, había puntos divergentes. En todo caso, esa dinámica, lamentablemente, ha caído de menos. Es lamentable, digo, es lamentable porque el Congreso y la Comisión de Trabajo debería estar dinamizando estos procesos de encuentro. ¿Por qué ha decaído? No está en agenda, no está en debate. Se está tocando más elementos de coyuntura, elementos de preocupación mediática, más que elementos fundamentales, como es el asunto del trabajo, y buscar una real articulación del sistema laboral peruano. Conocista Pari, ¿usted es uno de los padres de esta ley que volvería a traer al Perú los autos usados? Bueno... No estoy equivocando, ¿no? Eso es un tema... Se habló sobre la ley de homologación. Yo defendí y defiendo la norma, pero desde el punto de vista de interés regional. No me he adherido a la norma, no soy, no soy, ¿por qué vamos a decir? Autor. Pero sin embargo... Ni intelectual, ni mediático, ni... Pero sí, pero sí lo tengo que defender por el asunto de carácter regional, que es un tema que tiene que ver también con el asunto laboral. Hay 4 mil desempleados que hacían reconversión, ahora no los hay, pero no es solamente eso. Yo creo que... Pero por 4 mil trabajadores va a poner en riesgo al Perú en todo el tema ambiental, en tema de ambiental, en tema de seguridad. A ver, yo quiero aclarar el tema. Yo creo que se ha venido distorsionando mediáticamente la situación. El primer punto es que hay que buscar carros, tantos nuevos, o de segundos, que tengan un control de calidad totalmente claro. O sea, no queremos carros que contaminen, no queremos carros chatarra, no queremos carros que pongan en riesgo la vida, y eso lo ponemos en primer orden. No, entendemos su posición principista, pero lamentablemente cuando se aprueba una ley como esta, una norma como esta, lo que se hace es abrir la puerta a esa situación. No, no, mejor todavía juguemos, hagamos un ejercicio imaginativo. Ustedes dicen, no queremos carros que tengan esto, pero los carros usados tienen todo eso. El día que usted nos traiga aquí un carro usado a ese nivel, nos volvemos millonarios todos. Todo el Perú compraría ese carro. Es que se ha trabajado mediáticamente. ¿Cómo que mediáticamente? Perdóneme. Trabaje usted con la lógica, ¿no? No, no, vayamos y trabajemos con la lógica. Yo sé, bien, en el caso de los carros nuevos, en este momento dentro de una simple declaración jurada. Carros sin airbag, carros sin catalizador de gas. No deben ingresar más en el país, ni nuevo, ni usado, de ningún tipo, ningún tipo de carro que ponga, que no tenga, por ejemplo, catalizador de gas y no tenga bolsa de aire. Los dos ponen el riesgo. ¿Sí? Segundo, no deben ingresar más en el país carros chatarra y carros sin estados. Si es un carro de segundo uso, es un carro de segundo uso pero que debe pasar por el control de calidad. Por el control de calidad y que deben establecerse, claramente. El problema es que ha habido una dejadez de cómo es de que se establece un sistema de control. Mira, este... Ya lo hemos vivido con esta pari y lo que tenemos son una serie de auto chatarras que todavía circulan no solamente por Tacna, sino por Lima y por todas las regiones del país. Es que... Y la prevalencia justamente de que no hay los controles. No los va a haber tampoco. Y los tiene que ver porque hay demasiados intereses, porque se mueve pues toda una informalidad. se reconoce bien. Ese es un tema que sí hay que debatirlo. Se mueven demasiados intereses y se bloquean los sistemas de control. No deben bloquearse los sistemas de control. Los sistemas de control tienen que existir y el Estado tiene que proteger la vida y la salud. Y tiene que proteger el ambiente. Yo creo que eso es sumamente importante. ¿Qué es lo que ha fallado? Ese es un tema que hay que superar y no debe fallar. Yo creo que sí hay que construir un sistema correcto de control. ¿Es decir, seguir importando autos usados? Correctamente. Claro, o sea, el tema es el siguiente. No debemos importar autos usados. No está prohibido por ley en este momento. Lo que está prohibido es lo que se ha cortado. ¿Usted da cuenta de lo que genera contra estos contaminantes? Una serie, todos son elementos negativos. Claro, entendemos que usted lo que quiere es, digamos, defender el trabajo de quienes adecúan estos autos al mercado peruano. Pero no es así al final. Bueno, mire, en primer lugar, lo que yo quiero indicar es lo siguiente. No estamos defendiendo los carros chatarra. Uno, no. No carros chatarra, no carros sin estados, no carros inundados, no puede existir el sistema. Segundo, la importación de los carros de segundo uso no está prohibido en el país. Es una mentira. Es un carro viejo, debería estar prohibido. No, pero no está prohibido. Lo que está prohibido en este momento, lo que está prohibido es la reconversión. La reconversión de estos carros japoneses que estaban viniendo. En todo caso, es un tema a debatir. Yo creo que se ha abierto la puerta. Lo que también tenemos que ver es que no tenemos que pensar en la situación de favorecer a grupos que empiezan a monopolizar el negocio. Yo creo que... Ahí está pues el tema. Usted en realidad lo que quiere decirnos es vamos a continuar favoreciendo esta actividad. Establezcamos todos los controles que bien sabemos que nos establecerán porque hay grupos monopólicos que venden carros nuevos. Entonces ya pues francamente estamos digamos en la tribalización. ¿Por qué no defendemos entonces que vengan otros carros rarísimos? ¿Qué es esto? Y bajo una elemental lógica comprenderá usted lo que tenemos que evitar es la polución y la barbarie que tenemos diaria de automóviles que ya deberían estar simplemente... Además que no es un mercado monopólico. Para favorecer incluso a los propios trabajadores que se envenenan con este trabajo todos los días. Y lo que debemos evitar es que ingresen carros también con tecnologías chatarra. Carros que aparentemente son nuevos y que a un año y dos años ya no sirven. Carros que entran sin catalizador de gas. Eso es un delito. Pero imagínese un carro todavía viejo pues. O sea, si usted no quiere que entre carros nuevos con tecnologías antiguas pero define que entre carros viejos con tecnologías más viejas todavía. Todos los carros deben entrar con un control de calidad. Todos, todos, todos. Y todos deben tener catalizador de gas. Perfecto. Si defendemos la mente todos. Todos los carros deben tener su bolsa de aire. Todos. Entonces, seamos coherentes. O sea, no a un tipo de carro sí al otro que sí no tiene catalizador. Regule sobre ese tema. Muy bien. Entonces, trabajemos, discutamos el tema. Yo no tengo una concepción cerrada. Yo creo que hay que defender la vida, hay que defender el ambiente, hay que defender el trabajo, hay que defender... Pero con su ley no está protegiendo ni la vida ni la seguridad ni el ambiente. Y hay que defender la posibilidad del trabajo y la posibilidad de desarrollo y de construcción de posibilidades laborales también en el país. Ese fue el argumento que se utilizó para el ingreso de las compis. Mire usted. Ese es un tema, ese es otro tema. A mí y yo, yo tengo mi punto de vista. Vamos a regular el tema de las compis. Mire las compis. Son las 9 y 21 minutos de la mañana, es el día del trabajo, así que por favor no vengamos ya, no perdamos el humor. Gracias, congresista. Sí, yo creo que... Qué bueno que esté dispuesto usted a que siga esta discusión. La vamos a entender. Sí, me parece muy importante. Es una lógica curiosa la suya que tenemos que seguir analizándola sin duda. Así es. Como también otras lógicas. Así es. Muchas gracias congresista. Muchísimas gracias y logremos un trabajo digno para el país. Muy buenos días.